Ok, voy a cantar una canción que de pronto para muchos de mis colegas de la nueva generación no es rentable o no es negocio. Ellos dirán, no es negocio grabar canciones tan vallenatas porque de pronto dirán ellos que no pegan y si no pegan, corren el riesgo de no hacer conciertos. Pero yo, gracias a Dios, no necesito de eso porque yo tengo un público que me respalde independientemente de cualquier circunstancia. Y cuando me someto a grabar una canción, vallenata, 100% vallenata la hago con la convicción de que voy a engrandecer el folclor porque a medida que vamos creciendo nos vamos olvidando de dónde venimos. Yo no, yo sé de dónde vengo y para dónde voy. Entonces yo esta canción la grabo no con el ánimo de pegar, no señor pero resulta y pasa que siempre sale el tiro por la culata la grabo un par gusto propio y la canción llega y se pega y no está pegada en la radio porque la radio todavía no ha puesto ni una sola vez esta canción pero en la gente sí está pegada que es lo que me interesa de ahí para allá me importa un pito. En la gente sí está pegada. Esta canción se llama Por Dios que sí y dice así Ay, es parecida a la iglesia pero eso es una chica que aunque es altiva y coqueta es noble y bonita una ceremonia para no olvidar no fue convencida pero se casó Ay, la muchacha es buena pero en la ciudad tanta obesidad le tuvo el corazón y así, y así la encontré yo salimos de ocasión Por Dios que sí Por Dios que sí Corrió un video de un tiempo atrás el soltero más condizado del pueblo entonces pudo palpar el plenilumio de aquella noche que había dos novios fundidos de felicidad Pero el galán tan infeliz dentro yo he tenido con una vida tan perversa El prodigioso como el destino da la vuelta El mismo tipo en otra iglesia yo estoy aquí Pues sí, pues sí Pues sí, pues sí Pues sí, pues sí Y aquí está ese señor Ni hace reír Y ahora de perdedor Es triste el fin Ay, amaña, carrillo Esta es la música que te gusta, hermano Ay, mire cómo toca, macho Desahógate de la estrella ¡Suelta la perra! ¡Eh! ¡Es la música que te gusta, hermano! ¡Es la música que te gusta, hermano! ¡Ay, amaña, cabrillo! ¡Este es la música que te gusta, hermano! ¡Ay, amaña, cabrillo! Para Juan Avendaño Y los que viven mi corazón Es la muralla silvestrista En Cartagena Cante conmigo esto, ya lo saben En la humillada de la misa Segunda me está hablando Y no me quita la pinta Que está cantando Y no me quita la pinta Pero no sé, se lo tengo aquí Ay, no importa que uno Tiene que pagar Ay, no tiene que pagar Y no me quita la pinta Y no me quita la pinta Y me quita la pinta Y no me quita la pinta Y no me quita la pinta Se está cazando por presión Y en mi ceremonia Quiero mirarte Estoy haciendo baño adelante Comprar chiquete No hay lo mismo que trae la Dios Ven y crecer, vayan en paz El cura invita Y por deber yo voy a la fiesta Y no me quita la pinta 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 Y aquí Aquí estoy yo Cabrón al fin Música ¡Hagas el pase de la espriaya! ¡Ay! Dios me los bendiga Mi gente Gracias por ese cariño ¡Los quiero mucho! Está firmando, ¿no? Quedó la segunda grabada Ahora quiero que quede grabada la primera Si es mucho pedir Que voy a pegar la primera Para que quede para el archivo personal de Misión Imposible Ok Es parecida a la iglesia ¡Gracias! Salimos de ocasión Por el video de un tiempo atrás El sol te rompió El protagonizador del cuerpo El sol te rompió El milugio de aquella noche El sol te rompió Todo es felicidad Pero el galán tan infeliz Vivo como una vida La perversa Vivo como el éxito A la vuelta El milugio de aquella noche En un fin en el mundo Ahí estoy yo El sol te rompió 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 Para los que no saben inglés, gracias. Gracias.